Yo no sé si usted sabe que es un drama queen o un drama reina, pero ya te lo voy a decir. Alguna vez usted ha estado en una fiesta, una reunión familiar, en el colegio, en la escuela, y de repente usted dice, hey, ¿sabe qué me pasó ayer? Y de repente sale una voz de la nada y dice, ah, hey, te voy a contar lo que me pasó a mí. Y usted puede decir, ay, ¿sabe qué me duele? Un brazo que me cae. Y alguien de repente dice, ay, yo también me caí, me caí, me fregué el brazo. Y no te deja hablar. O tal vez hay una chica que te gusta y de repente viene otra muchacha y dice, mira, yo soy la mejor amiga de ella. Y si vos le haces algo mal, si le rompes el corazón, yo te voy a romper el... Esas son las dramas queen, las reinas de las dramas, las que siempre tienen que tener la atención en todo lo que está pasando a tu alrededor. No te dejan hablar. Ellos quieren que todos los ojos estén viendo a ellos y a nadie más. Ellos tienen su opinión, pero no es de opinión. Ellos quieren controlar todo lo que está pasando. Y sí, yo sé que usted tiene amigos o amigas que son así. O tal vez no son amigos o amigas, pero son compañeros. Y te ponen totalmente loco. Es que ellos tienen un problema de inferioridad. Yo les digo a ellos que ellos son gordos por dentro. Es que las personas gordos como yo, tenemos ciertos problemas de inferioridad. Porque sabemos que no cabemos tanto en la sociedad. Entonces, esta persona puede ser flaco, bonito, buen cuerpo, peinado, pintado, lo que sea. Pero por dentro son gordos. ¿Ok? No es que estén hablando de los gordos. Ojalá que ustedes entiendan de lo que estoy diciendo. Pero son gordos por dentro. En otras palabras, ellos tienen inferioridad por dentro. Y su escape es para llamar la atención, no importa qué. Ellos siempre te cortan las conversaciones. No importa qué es lo que usted dice. Ellos te lo cortan. Usted puede estar hablando de tu mamá. Y de repente, ellos tienen alguna historia de su mamá. Usted puede estar hablando de que... Ay, ese examen en el colegio. Mira qué mal me fue. Y de repente dice... Ay, sí, a mí también que se me fue mal. Y usted dice... Pero no te dejan ni siquiera meter una sola palabra en la conversación. Y si cuando usted habla de tus logros... ¡Hala, gran papa! Ahí sí viene lo más peor. Porque ellos no solo te cortan, pero ellos empiezan a hablar de los logros de ellos. O empiezan a tratar de menos despreciar el logro que usted tuvo. Hablando del logro más grande que tuvieron ellos. Eso se llama reina de drama. Porque ellos quieren la drama. Ellos quieren tener drama en su vida. Entonces, un consejo para las reinas de drama que me están viendo ahorita. Cierrese la boca. Porque le estás cayendo mal a todos. Ellos saben que tienes problemas de inferioridad adentro. Por eso, estás tratando de tomar la atención con tu boca. ¿Me entiendes? No sean... Drama Queens. Drama Queens. Drama Queens. Oh, a Drama Queens. No creo que va así la canción, pero cabe. Entonces, si te quieres vengar de estas Drama Queens, es muy fácil hacerlo. Cuando ellos empiezan a hablar, haga uno de dos cosas. Póngale la mano y diga... ¡Háblale la mano! ¡Háblale la mano! O... Mejor andate. Así como... Y dejarlas hablando. O dejarlos hablando. No les ponga importancia. Porque si le seguís poniendo la importancia, esa boca de Lara, Lora, 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 nunca va a dejar de hablar. Y ellos siempre van a tratar de tomar la atención en todo lo que estás haciendo. Yo creo que a ustedes les caen mal los Drama Queens. Las reinas del drama. Porque ellos quieren drama en su vida. Bueno, si quieren drama, que miren Netflix. Nos vemos. Like, favoritos, suscríbete. Nos vemos. Hasta luego. Los quiero mucho a todos. Bye bye.